Muy buenos días. La toma de posesión el próximo domingo de Luis Abinader, en cierto sentido se parece mucho a la toma de posesión de don Antonio Guzmán en 1978. Pues fue después de 12 años, 12 largos años del gobierno de Balaguer y ahora son 16 largos años continuos del gobierno del PDD. Los Estados Unidos enviaron a su vicepresidente a la toma de posesión de Bosch en 1963 y a la primera toma de posesión de Balaguer en 1966 mandó a su vicepresidente también y luego en la toma de posesión de Antonio Guzmán a su canciller. Desde entonces no había venido un canciller a Estados Unidos y mucho menos un vicepresidente. Ahora viene no solamente el canciller Pompeo, sino que muchos lo van a interpretar como un segundo telefonazo, es decir, una advertencia al PDD de que deje que Luis Abinader luche contra la corrupción, luche contra los excesos en los gastos, sin retaliación de parte del PDD con huelgas y actitudes negativas en el Congreso. Es difícil para Luis Abinader la labor de desbaratar la compañía que organizó el PDD para manejar el gobierno. Creo que fui el primero que le llamé compañía. En la lupa sin trabas que dirigía escribí un artículo que hablaba de PLD Inc. y afectó al presidente porque cuando lo vi poco después me hizo referencia a ese comentario mío. Y es una organización, una corporación con familias enteras en la nómina y deseos de no afectar la rentabilidad implícita en los actos de construcción. Pero Luis Abinader cada día está enfrentado más problemas que no son culpa de él. Miren, los Estados Unidos no han colocado ahora en categoría 4. Significa no visiten esos países. Antes, al iniciarse la pandemia sugerían que no se viajase a ningún país, pero ahora lo han dividido en categorías 1, 2, 3 y 4. La peor, la 4, somos nosotros. Así que un 50% de nuestros turistas vienen de un país cuyo gobierno sugiere que no se viajen al nuevo. Y además las remesas que han crecido, como lo ha mencionado el Banco Central, puede ser que dejen de crecer porque aunque no lo menciona el Banco Central, una de las razones de ese crecimiento eran los subsidios que daba el gobierno federal norteamericano a los desempleados, incluyendo a los dominicanos o los de origen dominicano. Y ahora mismo esos subsidios están en el aire porque no se ponen de acuerdo en el Congreso americano sobre qué hacer y Trump quiere tomar medidas unilaterales. Entonces, mientras tanto, no se está recibiendo ese cheque de 600 mil dólares mensuales que recibían muchos dominicanos, cuyo valor era mayor que lo que recibían como empleados. Abinader enfrentará otro tema que no le ha tocado al PLD. ¿Cómo conseguir la vacuna una vez este esté disponible? Porque se ha convertido en un tema geopolítico. Los chinos dicen que tienen una, los rusos también, los norteamericanos, los ingleses, los hindúes. Entonces, ¿cómo se va a repartir eso? Los americanos están hablando de limitarlo o concentrarlo en su propio país, que es lógico. La fundación Bill Gates tiene un proyecto con una empresa hindú de vender a tan solo tres dólares y medio la vacuna en los países pobres. Hasta ahora la actitud del gobierno del PLD fue tratar de conseguirla a través de la Organización Mundial de la Salud, que suena bien, pero quién sabe hasta dónde la OMS podrá tener acceso a lo mismo. Es un tema importante. Ojalá que, un tema que le toca al nuevo gobierno, a ver cómo negocia para ser incluido en la lista de países que necesitan dicha vacuna, que también al mismo, ¿cuándo estará lista la vacuna? Nadie sabe. A finales de este año Trump va a tratar de anunciar la que está lista entre las elecciones, pero puede ser un truco publicitario. Otros hablan del primer semestre del 2021 y otros el segundo semestre. En fin, el nuevo gobierno de Luis Abinader, en cierto sentido, también se va a parecer a los inicios de la primera administración de Roosevelt en 1933, cuando heredó la gran depresión mundial. La economía dominicana está deprimida, faltan divisas, faltan pesos. Ojalá tenga la buena suerte y el éxito que tuvo a Roosevelt. Que pasen muy buen día. En sus casas, sin salir, por favor. En la entrevista central de este martes, conversamos con el asesor del Poder Ejecutivo en Salud Pública, el doctor Amado Alejandro Baez. Con él hablamos sobre la escasez de pruebas PCR que tiene la gran demanda existente. Hola, buenos días. Gracias.